Estamos ya a finales del 2018, esa época en la que todos los fabricantes se preparan para lanzar lo mejor de todo el año. Y sí, tenemos ya al Xiaomi Mi Mix 3, que en palabras de la propia Xiaomi, es el mejor smartphone que han hecho en toda su historia. Y no es para menos, lo mejor, conocemos ya todas sus características. La pantalla sin marcos que va a llevar, el lector de huellas bajo la propia pantalla. Conocemos el hardware interno que es de lo mejor del mercado y de lo más potente del mundo. Sabemos también sus cámaras, la gran batería y sobre todo, cuándo se va a lanzar y cuál va a ser su más que interesante precio. Así que sí, si quieres saberlo, todo lo que sabemos, soy Xiaomi Mi Mix 3, quédate porque empezamos. Y como siempre, antes de comenzar, te invito a que si esta es la primera vez que ves un vídeo de mi canal y te gusta estar siempre al tanto de las últimas novedades, noticias y filtraciones del mundo de los smartphones, te suscribas para no perderte ningún vídeo y saber siempre lo último de los smartphones que te interesan, como el que tenemos en el día de hoy. El Xiaomi Mi Mix 3, que sí, como veréis en el título, la gran mayoría de todo lo que sabemos ya ha sido confirmado oficialmente por la propia Xiaomi. Así que vamos a conocerlo. Entre ellos tenemos la siguiente imagen oficial sacada por un directivo de Xiaomi en Twitter. Así que es una imagen oficial que muestra el smartphone al completo y revela muchas características. La primera, como veis en el título de la foto o en el tweet, es que en teoría este Xiaomi Mi Mix 3 contará con compatibilidad con las redes 5G, que lo haría de los primeros del mundo en salir al mercado con esta característica, de los primeros en hacerlo en 2018 y como digo, de los únicos del mundo. Lo siguiente y más espectacular es ese gran frontal con los marcos tan pequeños. Lo habíamos visto antes ya, esta imagen tiene un par de semanas, pero no deja de ser espectacular lo que han conseguido en la parte delantera. Y esto no queda aquí, como sabréis la familia Mi Mix fue famosa en todo el mundo por ser de los primeros del mundo, si no todos los primeros en poner de moda las marcos y marcos de verdad, tenía un pequeño marco en la zona inferior donde estaba la cámara. Aquí no la tenemos. Y como dijo el propio Donovan Chung, uno de los principales directivos de Xiaomi, mostró esta imagen dejando ver dónde estará en esta ocasión la cámara delantera. Y es que sí, contaremos con un sistema retráctil. Como mucha gente pensó, me dijisteis y ya se ha confirmado, no es un sistema mecánico y electrónico, no se activa cuando abres la cámara. Lo haces tú con tus propias manos, como se ve en el siguiente vídeo. Pero como podéis observar, lo que tenemos es una persona moviendo hacia arriba y hacia abajo, como los antiguos teléfonos antes de los smartphones. Y bueno, veremos cuánto dura, cómo es de fiable, pero desde luego el motorcito que tienen otros smartphones, aquí no lo tienes y en teoría es más fiable y debe fallar menos. Si os preguntáis, oye Manu, ¿y la parte de atrás con la cámara, el lector, dónde está? Pues de momento, desgraciadamente, no sabemos nada. Se ve al completo la parte delantera, pero no sabemos nada. Lo que deja dos incógnitas. ¿Cuántas cámaras tendremos en este caso y quizás lo más importante? Tendremos lector de huellas, porque se rumorea que este smartphone, este Mi Mix 3, contará con lector de huellas en pantalla. No es extraño, el Mi 8, el Superior Edition y el Mi 8 Pro ya lo tenían y este que va a ser el mejor Xiaomi de todos, debería tenerlo. Lo que indica otra cosa, la pantalla en este caso va a ser AMOLED. Son rumores, quizás esté atrás o quizás esté en la pantalla, pero cuanto menos es llamativo para de atrás sin conocerse. Esperamos dos cámaras y dudamos que sean tres, pero como digo, el lector puede estar en la pantalla y sería muy, muy interesante. Por lo demás, no contaremos una vez más con jack de 3,5 milímetros. Contaremos una vez más, como la familia Mix en el 2S, con carga inalámbrica. Tendremos construcción en cerámica, lo cual está realmente bien y no tenemos protección frente a agua y polvo de ningún tipo, ni IP ni propia. Este smartphone no está protegido frente a agua y polvo. Ahora sí, buen diseño, el mejor de toda la historia de Xiaomi, me parece increíble. Atentos porque os digo, en cuanto está en la venta, que va a ser muy, muy pronto, lo voy a traer al canal lo antes posible, lo prometo. Seguimos ahora con la pantalla, a lo que ha dado muchas incógnitas, pero sabemos ya mucha información. Lo primero, sí, los marcos son espectaculares, muy optimizados y realmente de los mejores del mundo con un porcentaje de frontal pantalla que es increíble. El tamaño es desconocido. Viendo la mano de la persona y el smartphone podemos imaginar que al igual que el Oppo Find X y en teoría para regresar con el iPhone XS Max, contaremos con un panel que esté en torno a los 6,4 y 6,5 pulgadas de tamaño. Un tamaño bastante elevado, grande, el más grande jamás hecho por Xiaomi en esta gama, pero viendo que la pantalla va a crecer un poquito y los marcos han reducido un montón, esperamos que el tamaño total del smartphone no supere, al menos no por mucho, al del Xiaomi Mi Mix 2S. Y esto no acaba aquí. Contaremos con resolución Full HD+, formato 19 o menos y tecnología AMOLED, supuestamente Super AMOLED de la propia Samsung, como ya pasó en el Xiaomi Mi 8, por lo que no sería nada extraño que este Mix 3 repitiera panel por parte de Samsung, lo que es sin duda una noticia increíble y se para la pantalla grande, sin marcos y de una calidad increíble. Pinta muy, pero que muy bien. Y como siempre, si hablamos del hardware, esto no acaba nada más que de empezar. Como siempre contaremos con lo mejor del mundo. En este caso, procesador ya muy repetido, pero que no deja de ser el mejor del mercado en Android actualmente, el Qualcomm Snapdragon 845, al que le acompaña la gráfica Adreno 630, y luego dos versiones idénticas a las del Xiaomi Mi Mix 2S. La principal y la más básica de 6 GB de memoria RAM, con 64, 128 GB y hasta 258 GB de lanzamiento interno, con la versión superior que llegaría hasta los 8 GB de memoria RAM. Por lo que sí, potencia, velocidad, fluidez y memorias, tenemos de lo mejor del mundo y nadie se va a quedar corto con esto. Aplicación, juegos o tareas van a ir perfectamente en este smartphone durante este año y muchos, muchos más. Pasemos ahora con la cámara, punto que mejora un poquito, pero lo que lo hace es la clave. Contaremos como se espera en la parte trasera con un doble sensor de 12 megapíxeles, y repetiría misma configuración, focal 1.8 para el principal, focal 2.4 para el secundario. Por lo que esperamos que sí, esté más frecuente con la misma cámara por hardware y por software que el Xiaomi Mi 8 y el Xiaomi Mi Mix 2S. Tendremos un zoom por 2, modo retrato e inteligencia artificial, lo cual está muy bien, pero como digo, no son grandes cambios. Por suerte, el Mi Mix 2 y el Mi 8 eran smartphones con cámaras increíbles y este también lo va a ser. Donde sí mejora, y bastante, es en la cámara delantera. Y es que pasamos de los 5 megapíxeles de cámara frontal del Xiaomi Mi Mix 2S a los 24 megapíxeles y focal 2.0 de este Xiaomi Mi Mix 3. La cámara delantera, indiscutiblemente el punto más débil del Xiaomi Mi Mix 2S, aquí se mejora y mucho, va a ser la misma que la del Xiaomi Mi 8 Lite, que es buenísima y encima no está abajo, está arriba, con lo cual es mucho mejor y mucho más útil y rápida. Por lo que sí, cámaras muy buenas, mejora de la delantera y encima es mucho más útil, rápida y conveniente. Además, retráctil, por lo que hoy en cámaras es un cambio radical, pero pinta muy bien. Como digo, mejor que nunca, eso es un punto realmente bueno. Si hablamos de la batería, una vez más, buenas noticias. Y es que parece que por fin Xiaomi se anima a meter en la gama alta lo mismo que en la gama media. Hablamos, como no, de 4000 mAh para este Xiaomi Mi Mix 3. Contaremos con la última tecnología de cara rápida, Quick Charge 4.0 Plus, que va a estar genial. Y como digo, esa pantalla, el OLED, el hardware, el software, también con MIUI 10 de Xiaomi, que es tan bueno, tan eficiente con la batería, esperamos, como siempre, de las mejores baterías de todo el mercado. Y eso es genial. Lo mejor, hablemos ahora de la fecha de lanzamiento y lo más importante, el precio de este smartphone. Bueno, pues empezamos ya, día 15 de octubre. Quedan 13 días para verlo, estamos a nada de conocerlo y se presenta un día antes que el Huawei Mate 20 y también dos días antes que el OnePlus 6T. Como digo, en el canal los cubriremos, los tres aparecen en el canal, los cubriremos, pero como digo, tres días que pintan genial para llamar a los chinos y a lo mejor por el precio que tiene. Y esto lo digo porque hace un par de meses, Xiaomi dijo oficialmente por Twitter y redes sociales que no había razón ninguna para cobrar más de 600 euros por un smartphone. Lo que hace pensar dos cosas. Quizás la versión base de este Xiaomi Mi Mix 3 cueste 600 euros, o quizás lo que se espera es que la más cara de todas no supere o supere por poco los 600 euros. Ya lo vimos, el Xiaomi Mi Mix 2 costó en España 500 euros y el Mi Mix 2S que mejoró en todo y por bastante, también fue igual, 500 euros en España. Si este Xiaomi Mi Mix 3, lo dudo, pero si está entre los 500 euros, o como es lo más normal, sube entre 500 y 600, será un precio increíble, buenísimo, cuando venga de Chile será aún más bajo. Y os digo, calidad-precio actualmente, conector en la pantalla, pocos marcos, retráctil y ese diseño, en el mundo no existe nada igual por ese precio. Y os digo, este smartphone lo voy a comprar y todo sale bien, como siempre haremos un sorteo más adelante, cuando esté todo más lanzado y más tranquilo. Así que te digo, estate atento al canal, suscríbete si no lo tapas, porque sí, el Mi Mix 3 pasará y quién sabe si sí lo sortearemos. Seguimos con esto hasta aquí todo y te pregunto, ¿a ti qué te ha parecido? A mí me ha encantado, si el precio es oficial, que es lo que parece ser, me parece increíble. Tú, ¿qué opinas? Pónmelo en los comentarios. Dale un buen like a este vídeo para apoyarme y a subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.